Música Carlito Sánchez la mete Godín, golazo GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Uruguay Lo hizo Diego Godín Lo hizo el paraón Una vez más Godín Marcando goles importantes Para Uruguay Tremenda palomita El faraón Peckerman sufre El zurdo que la mete en el área Buscando a Estuani, la deja Estuani Roland tiene el segundo golazo Golazo de Roland GOOOOOOOL 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 De Roland Gol de Uruguay Ojosillo de Roland A ver que me dicen ahora Sigo siendo el más discutido Definió con clase El hombre del burdeos Francés Otro error de la defensa colombiana Y Uruguay Y Uruguay factura Clinkaja Le rompió el arco